No se levantaba a las mañanas. No me levanto, señora, porque yo termino doce y media, llego a la una de la mañana a mi casa. ¿Cómo a la una de la mañana? Me acuesto una y media a dos de la mañana. Por eso no me levanto a llevar a... ¿Qué me estás juzgando como madre? Soy mala madre porque trabajo de noche. Tengo dos trabajos. Uno es de noche. Eso no se falta ni que lo expliques. Pero ahí hay malicia. Ahí hay malicia. Ahí quiere decir... Ahí es donde yo digo que hay un asesor. Dijiste que tus hijos no saben nada. No puedes caer en eso, Caro. No se puede hablar así. No se puede hablar así. Hoy hablaba, no, porque cuando se paró estaba en el cuarto para que los chicos no la vean triste. ¿Qué querían? ¿Que me vean triste mis hijos? Y yo tenía empleada para que los cuide. Y estaba triste. No me podía quedar en mi cuarto cuando estaba triste. No era mejor que no me vieran triste. ¿No fue la mejor decisión? ¿Por qué sale a decir esta cosa? ¿Por qué? Y ella sabe lo que he vivido estos años. Lo sabe perfectamente. Entonces duele que te claven un puñal por la espalda. Duele, duele la mentira. Soy excelente madre y soy excelente empleadora. Y me voy a defender con todas las de la ley. Porque la gente dice, no, los juicios laborales los ganan los empleados. Porque se los ha dado... No me importa después si la ley no me da la razón. Yo me voy a defender porque yo estoy en un país que hay democracia, que hay ley, que hay justicia. Lo voy a intentar. No voy a arreglarme un peso. Lo voy a intentar porque esta es la verdad. Está perfecto. Y no me importa cómo se maneja el resto y cómo son las cosas laborales. No me importa. Ayer, te juro, hablaba con los abogados y decía, no voy a negociar. No me importa. Yo me voy a defender. Yo tengo las pruebas y además tengo la... Si no tuviera las pruebas, que por suerte las tengo, yo sé quién soy. Nadie me va a decir que no soy así. Nadie va a decir una mentira. Bueno, en general, a diferencia de otros casos, sobre todo cuando se ha tratado de cuestiones de infidelidades o sentimentales, maritales, donde la gente le ha caído más a Pampita, acá creo que le cree la mayoría de la gente. Capaz que me equivoco. Creo que, no por no querer a la empleada, pero se ve un tufo a querer sacar plata. Sí. Se ve un tufo de un abogado atrás que quiere sacar plata. Se ve una Pampita, en este caso, bastante sincera. Se ve una Pampita que no está en estrategia. Que no dudó un segundo, aparte, en salir a defenderse. Después, esto que decíamos ayer, salió en todos los programas. O sea, está como queriendo hablar y queriendo que se sepa su versión y su verdad. Después la justicia verá lo que decide y si le corresponde a esta mujer una indemnización tal o cual, se hará, ¿no? Pero bueno, casos aleatorios, ¿no? Me imagino al productor diciendo a Hernán Drago en la bucaracha que se calle. Que se calle, querido Jaime. Igual puntualmente. Hernán Drago, cuando la conductora llora, no. Silencio, silencio. Eso de Pampita, que vimos a Pampita quebrarse así, yo sé de, bueno, de una fuente segura que tengo muy cercana a ella, que me cuenta que ella, o sea, se quebró mucho porque todos los ocho de cada mes, Pampita está de luto prácticamente. No sale de su habitación, llora todo el día y por eso también ella se quebró aquí. No, no era que se ponía triste por un hombre ni nada. Podía estar triste por un hombre. No, 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 porque vi en algunos medios que hablaron como de que bueno, se trancaba porque estaba triste por un hombre, ella se trancaba en su habitación a llorar y no quería que los hijos la vieran triste. No, creo que lo que más se cuestionó es no por qué lloraba, digamos, no por Pampita en particular, pero bueno, creo que no hay identificación cuando la gente, la gente pobre no llora en el cuarto y las empleadas le cuidan a los hijos, la gente pobre llora delante de los hijos o aguanta el llanto porque los hijos están adelante y no tienen empleadas para que te cubran el llanto. No, pero la realidad ella es otra. Digo, no lo identifico en Pampita, lo digo en general, creo que la gente puede haber dicho, bueno, está bien, qué suerte que tenía tres empleadas para que le curan el llanto. No es lo habitual de la gente que la ve, no es lo habitual de la gente que nos ve, que cuando llora y está por llorar una madre y tiene a los hijos alrededor, contiene el llanto porque no puede. Me parece que también se mezclaron como muchas cosas, digo, ¿cuál es la denuncia? ¿Que es mala madre? No entiendo. No, digo, puede denunciar y en todo caso puede llegar a tener razón en algunas cosas que denuncie, que maltrato o lo que sea. Pero digo, de ahí a entrarle como es como mamá, digo, cada una es la mamá que puede ser y supongo yo que debe intentar ser la mejor versión que puede con todas las cosas que le ha pasado, con los laburos que tiene, con los horarios que tiene. ¿Qué le importa a la empleada? ¿Cómo es? De ahí ya tiene que saber cómo es como patrón, en todo caso, si le cumple, si no le cumple, si la negrea, no la negrea, si le paga, no le paga, si la trata bien, la trata mal. La empleada ensució en todos lados cuando Pampita le abrió las puertas de su casa, la puso como su amiga al lado en una mesa, la estuvo en su casamiento donde toda la gente fue después de las doce. Donde bailó, se tomó todo. Bueno, pero esos son detalles. No, no son detalles, son detalles importantes. Una cosa del hecho, perdóname, es que digan, fui a trabajar al casamiento y tenía que cuidar a los chicos, y otra cosa, sentarme en una mesa con mi novio, a chupar y a bailar y pasarla brutal con una amiga, como fue lo que pasó. Pero en ese caso, será no cumplir el trabajo por el que te contrataron. Pero no la contrataron para eso. Bueno, está bien, pero ella dice que sí. No, ella dice que sí. Por eso, bueno. Bueno, pero está bien, esa cosa se disfruta del casamiento, se chupa, se come y después se la denuncia. No, claro, claro. Ella hizo todo paso por paso. Todo paso por paso, como dijo el abogado.